Ya estaba pensando cómo iba a arrancar el bloque de palpitar y me acordé la canción de Sandro por ese palpitar. Claro, claro. Sí, la verdad que sí, Mercedes, se están confirmando varias obras de teatro. Y ya, no solo, a ver, esta obra no solo que ya está confirmada, sino que ya tiene marquesina, tiene la gráfica, muy linda la gráfica, 10 años de la revista de Cocodrilo. 10 años, cómo pasa el tiempo, eh. Arrancan ahora, próximamente. Sí, las primeras en estreno casi te digo, eh. Y ya lo tenemos a Omar Suárez con nosotros. Omar, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Omar. Estás muteado. Estás muteado, Omarcito. Habilitalo ahí. Habilitar el micrófono de Zoom, ¿no? Exactamente, así te podemos escuchar. 10 años ya de Cocodrilo. 10 años de la revista de Cocodrilo. Qué hermoso. Y lo celebra aquí en Villa Carispán, ¿no es cierto? A ver, Omar, te escuchamos. Ahí estás, Omarcito, querido. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Che, qué linda gráfica. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Quedó todo muy lindo. Son los 10 años de la revista. Y bueno, le estamos metiendo todo. Esa es la realidad. Acá estamos en Cocodrilo de día, terminando ya con los ensayos. Porque en menos de 12 días, 13 días, ya estamos abriendo la temporada de Villa Carlos Paz. Claro, claro, nada, en nada. Me imagino que ya con todos los nervios del debut. Sí, sí, sí. Más que los nervios, la ansiedad de ya estar ahí, de poder conectar con la gente, con el teatro. Lo que estamos haciendo acá son ya los ensayos finales de todas las coreografías, del humor. Acá estamos con Agustín Sousa también. Así que bueno, de a poco terminando todo. Y ya después, a partir del primero, empezar a montar toda la obra en el teatro. Y ya el 7, debutar. Así que estamos con muchas ganas. Qué lindo. Bueno, hay que tirar la casa por la ventana. Por eso decir, lo están dando todo por estos 10 años. Sí, así va a ser. La verdad que llevamos un espectáculo único. Creo que va a estar a la altura de los grandes espectáculos de esta temporada. 16 personas arriba del escenario. Este año con atracciones muy fuertes, como por ejemplo Tuzam. Y Agustín Sousa con todos personajes renovados. Vamos a Ariadna, que va con todo. También el humor, el histrionismo. Denise Arrones, que va a tocar el piano en vivo. Tenemos los acróbatas, los acróbatas Mauricio Burini y Fernanda Mallón, que vuelve el show del caño. Va a haber escenografía hecha por el artista Mario Lange, que está allá en Carlos Paz. Mario Lange hizo un caballo a medidas reales, que tiene un caño en el medio. Van a ver un show espectacular. Así que estamos con todo. El teatro... A lo Madonna, me hace acordar a Madonna, a Omar. Madonna hacía también con un caballo así. Muy bien. Exacto. Muy bien. El teatro lo vamos a reinaugurar, porque no solamente lo hicimos todo a nuevo, las butacas, todo el escenario nuevo con pantallas envolventes, sino que también, junto con Miguel Pardo, decidimos este año que toda la galería del teatro sea el Museo de Emociones, donde la gente va a tener entrada libre y gratuita para venir a disfrutar de todo lo referido, no solamente a Maradona, sino también a la selección, al Mundial 78, distintas reliquias y cosas que fuimos guardando. Qué lindo. Que la verdad va a tener cuidado de la gente, del turista, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que cuando veía tu gráfica, me hizo acordar cuando una niña, me llamaba la atención, tu san papá, que estaba acá en Carlos Paz, me acuerdo, y que estaba todo, en esa época estaba todo Carlos Paz revolucionado. Yo era chico y le preguntaba a mi mamá qué era lo que hacía ese hombre. Claro, esa persona. Y si no se lastimaba cuando se metía la lámpara por la boca y todas esas cosas que hacía, que estaba todo Carlos Paz revolucionado. Ahora viene el hijo, qué bueno eso. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, Leo nos sorprendió con todo lo nuevo que va a llevar a Carlos Paz. Está en este momento en Estados Unidos haciendo unas conferencias, haciendo unos streams. La verdad que es un show de nivel internacional. Y bueno, prometió hipnotizar a todo el teatro. Así que imaginate... Lo que hacía el papá, claro. Hay que poder llevar esa herencia, ¿no? Claro, claro. La verdad que es un genio. Me acuerdo que todo el mundo hablaba en aquella época cuando los convertían todos en gallinas. Y decían, ahora son todos gallinas y todos hacían como gallinas. Es maravilloso eso, ojalá. Maravilloso esa ilusión. Estamos buscando. Está alguien, alguna figura femenina. Acá la tenemos. Por eso, por eso que decía. A ver, ¿qué va a ser el escenario que la va... Chuzán, la va a hipnotizar y la va a acostar en la cama de clavos. Me gusta eso, me gusta eso. ¿Vos sabés qué? Omar, te cuento justo porque antes de la nota le decía a Sofía que tenía que hacer algo en el teatro con Omar. Claro, pero me gusta. Me gusta eso de la cama de clavos. Más que plumas, es sufrimiento. Claro, es sufrimiento. Muy bien directo. Yo me comprometo a que uno de los espectáculos esté Sofía con nosotros. Sí. Chuzán, la va a hipnotizar y después lo podemos pasar a las imágenes. Claro, claro, claro. Me encantaría, sí. Después se las vendemos a la gente de C5N que la vean en vivo y en directo como lo que hace Sofía. Claro, como lo doy todo también de noche. Claro, también. De trabajo de todo. Me encanta Omar eso, me encanta. Seguimos hablando por privado, Omar. Lo hablas con mi prensa. Va a ser un espectáculo para toda la familia. Muy bien, siempre. Siempre, sí. Bajando con los técnicos en la altura también porque va a haber mucha acrobacia. Y ese teatro te da la altura. Ese también es importante porque es alto ese teatro. Es alto, tiene dos pisos, es alto. Y el humor, el humor que este año se viene con todo. La gente busca reírse y este año le sumamos los personajes nuevos de Agustín Sousa y junto con Mariana. Sumamos una parte de humor que va a ser muy divertida. Así que, bueno, tenemos de todo para que la gente venga a disfrutarlas ya a partir del 7 de diciembre. Así que a apostar por la revista de los 10 años de Cocodrilo que junto con Miguel, la verdad que armamos un espectáculo tremendo y un teatro que la gente se va a sentir súper cómoda. Muy bien. ¿Va a haber descuento para residentes de la zona en los primeros días? Siempre, siempre. Todo el verano la gente de Carlos Paz tiene su descuento especial. Después yo siempre hago una función para la gente de Carlos Paz que es totalmente gratuita, como todos los años. Este año va a volver a estar. Así que, bueno, siempre con la gente que nos apoya, que nos quiere, que nos mima tanto, nosotros se lo devolvemos con eso, con risas, con espectáculo. Y, bueno, y sumado a este año que van a tener también la entrada libre y gratuita a lo que va a ser la muestra en la galería del Museo de Emociones, ¿no? Claro, claro. Qué lindo eso. Bueno, y la verdad que como siempre decimos, Omar, el boca a boca a la gente con tu revista. Es lo clave, sí. Sí, mucha gente, como yo el año pasado lo contaba, que hay gente que había ido a verlo sin expectativa y se salieron y se le han sorprendido. Totalmente, Marcelo. Porque el nivel es muy bueno. Sí, sí, pasa también un poquito eso. Más allá que uno ya tenga 10 años con la revista, hay mucha gente que por ahí no conoce o desconocce por ahí el género de revista, que recién hace cuatro años se volvió a instalar nuevamente en Carlos Pascón. Es como también nuevo para la gente de la villa, porque no se olviden que la última revista había sido la de Ginsburg hace un montón de años atrás. Es verdad. Así que venimos un poquitito a rememorar todo eso. Y este año, como decíamos recién, tiramos todo y le pusimos, la verdad, que muchísimo amor y muchísima plata, ¿no? Sí. Y hay que destacar eso, ¿no? Hay que destacar eso, la inversión. Sí, por supuesto que sí. Porque van a ver... El vestuario el año pasado era muy bueno. No sé qué preparaste para este año, Omar. No, olvidate. Van a ver uno de los mejores vestuarios que se haya visto en la villa últimamente porque le metimos todo. Son los 10 años, tenemos que disfrutarlo. Y la gente tiene que irse súper feliz de haber pagado una entrada, con todo lo que cuesta hoy una entrada para el teatro, ¿no? Que disfrute. Cada peso que pongan en la entrada lo va a tener en todo eso. En humor, en música, en vestuario, en show, en pantalla. Va a salir sumamente reconfortada. Qué lindo. Y bueno, y Denise que la rompe. Un show completo, claro. Y mujer que la rompe, canta, baila. Ay, ahora que me decís que va a tocar el piano, mujer. No, Denise va. Conflita como pocas. El piano en este momento está en la galería de arte de Mario Blange, que lo está pintando todo él. Por eso te digo, hay mucho lujo metido, muchas cosas, muchos detalles lindos, para que la gente también lo disfrute, que disfrute también de este artista que está consagrado ahí en Carlos Paz. Y van a ver cosas muy lindas. Denise, imaginate, cantando en vivo, tocando el piano, temas que a la gente le llega mucho al corazón. Qué lindo. Y sobre el final, un homenaje a la inclusión, al género, todo eso también de la mano de Denise musicalmente, que va a emocionar a la platea, eso te lo puedo asegurar. Qué lindo, qué lindo. Ya me dan ganas de ir a verlo. Felicitaciones nuevamente por apostar, ¿no? Exacto. A la cartelera de Carlos Paz, sumarse a la cartelera de Carlos Paz. Así es. Sí, la idea es esa, la idea es seguir apostando por Carlos Paz, que nos dio tanto, y te digo que no solamente estamos trabajando en esto que va a ser el inicio de temporada, ahora 7 de diciembre, sino que también, mirá, acá estamos en oficina trabajando ya, acá tengo el calendario de todo el año, porque nosotros tenemos la idea que Carlos Paz va a ser todo el año teatralmente hablando, así que, nada, empieza todo el 7 de diciembre, y nuestra temporada va a terminar recién el año que viene, a fines de la noche. Así que estamos con todo. Acá si querés, mirá, te voy a hacer un paneo para que vayan a estar. Sí, vale. Vamos a ensalzar, mirá cómo están, todas cordobesas. Las cordobesas. Ahí están. Mucho talento. Hay que destacarlo también, que el elenco es todo, el elenco de bailarines y bailarinas, y acróbatas, son todos cordobeses. De ahí, de la zona, de Copá, de Hernando, de Córdoba Capital. Así que, bueno, eso también hace que la revista sea, no la antigua revista porteña, sino ahora es una revista que es un 80% cordobesa también. Me encanta. Y eso está bueno porque hay mucho talento en Córdoba y, bueno, nosotros lo aprovechamos, obviamente. Me encanta, me encanta. Recordemos, entonces, el día del estreno, ¿y dónde van a estar, Omar? Debutamos el 7 de diciembre con los 10 años de la revista de Cocodrilo, Teatro Libertad, con una producción de Miguel Pardo y Omar Suárez, y con un elenco hermoso, como ya dijimos, Susana, Agustín Sousa, Mariana A, Denise Arrone, Quien Les Habla, Mauri Burini, Lourdes Leimo, Fer Mazzon, y después todas las chicas y los chicos bailarines de Córdoba, que son un elenco, que sumamos 16 personas en escena. Así que, bueno, los esperamos, y a Sofía en cualquier momento, a la cama de Clavo. A la cama con Sofía. Sí, 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 claro, lo acepto, lo acepto el desafío. Gracias, Omar. Omar, un placer, como siempre. Gracias, y bueno, y vamos a estar charlando a lo largo de la temporada, también para seguir dándole difusión a todos los espectáculos de la ciudad. Ahí va el saludo de todos los bailarines y bailarines de Córdoba, mirá. Sí, ahí está, Cocodrilo. Ahí está, chicos. Gracias, chicos. Qué lindo, qué lindo. Y toda la gente de Cocodrilo. Ahí, en el mismo Cocodrilo, en el mismo Cocodrilo están. Esta es la parte del restaurante de Cocodrilo, así que bueno, tuviste todo en escena. Gracias, Omar. Abrazo grandote. Buen debut. Un saludo a todos. Chao, chao. Ahí está, Omar Suárez. Muy buen show, eh. Muy buen show. Denise es una locura, esa mujer canta, baila, hace todo bien, hace todo bien. Sí, estaba tratando de acordarme cuándo es que fui a verlo, en enero del 2020, justo antes de la pandemia. Sí. Y uno, es verdad, viste, nosotros que estamos acostumbrados a ver distintas obras. Yo conozco gente que iba con Cine Expectativas y me dicen, ¿qué me sorprendieron? Claro, vos decís, bueno, una revista, pero no es una revista, es completo el show, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Humor, canto, baile, la verdad que... Vestuario. Vestuario, tremendo. Muy bueno. Y son los primeros que salen a la cancha. Así es, ¿no? Apuestan el 7 de diciembre, Barça. Exactamente. Muy bien. Vamos a cambiar de tema y en este caso ya empiezan todo lo que es los balances del domingo.